¡Suscríbete al canal! Hola, soy Rubén García. Me he conocido como Rubén Animator en el mundo audiovisual y lo que realmente me apasiona es la animación 2D. Empecé mi carrera en pequeños estudios de animación tradicional haciendo proyectos para series. De ahí pegué el salto a los estudios más grandes, a largometrajes de animación. Pasado un tiempo empecé a animar en programas digitales como Flash, haciendo pequeñas piezas de publicidad, animación, para canales como Cartoon Network y Disney Channel. Actualmente trabajo en Zinkia como director creativo y realizador. Para mí la animación es un lenguaje más, como puede ser la literatura, puede ser el cine de imagen real. La diferencia entre mover y animar es muy simple. Gracias a una buena animación lo que podemos conseguir es que cualquier elemento inerte sea capaz de transmitirnos cualquier sensación como tristeza o alegría. Actualmente, si estáis muy atentos a vuestro día a día, podéis encontrar la animación en cualquier ámbito. En la televisión, como no, en internet, en un semáforo, en Twitter, en un emoticono, en un logotipo... En este curso vamos a hablar de animación, de cómo lo hacíamos anteriormente de forma tradicional y cómo actualmente la tecnología nos ayuda en este proceso. Prepararemos un sticker que no deja de ser un conjunto de animaciones limitadas que tiene muchas aplicaciones como un GIF para tus redes sociales o un logotipo animado. Comenzaremos viendo cómo se hacía la animación de forma tradicional. Abocetaremos nuestro sticker y abriremos nuestro flash y conoceremos las herramientas de dibujo y de animación. Pasaremos nuestro sticker a flash y utilizaremos estas herramientas de dibujo, dejando el sticker en una imagen vectorial. Organizaremos nuestras capas y elegiremos una tipografía y unos colores para este sticker. Comenzaremos con nuestro ciclo de andar pose a pose. Veremos las posibilidades de los símbolos para facilitarnos esta labor. Veremos también las guías y las máscaras y los atributos de los símbolos para añadir algunos efectos a esta animación. También utilizaremos las interpolaciones de forma y la sincronización de los símbolos. Después de todo esto, lo que haremos es limpiar nuestro flash de todo lo que no vayamos a utilizar, le daremos una pequeña postproducción y tendremos preparado nuestro sticker animado para compartirlo donde queramos. En este curso utilizaremos un ordenador, una Wacom y la versión CS3 de Flash, que es la más estable. Y su herramienta de dibujo es la que mejor funciona hasta el momento. Mi sticker lo dibujaré en papel y lápiz porque es la herramienta con la que más cómodo me siento, pero vosotros la podéis hacer con la que queráis. Photoshop, Illustrator... De todas maneras, compartiré con vosotros algunos de los stickers que ya tengo diseñados en diferentes cuadernos. Este curso va dirigido a cualquiera que tenga inquietudes en la forma de animar en 2D. Es un curso muy familiar que lo podrás disfrutar con padres, abuelos, niños, nietos, sobrinos, tíos, cuñados... Con tu cuñado no. Con tu vecino, con tu vecina.